Justamente Nativos Digitales se llama un proyecto de la Fundación Compromiso y la empresa Mercolibre que se propone formar a jóvenes que hayan terminado en la escuela secundaria en programación de tanto web como de celulares. Es la primera vez que se hace en Córdoba, se viene haciendo hace un par de años en Argentina, pero decidieron extenderlo a nuestra provincia. Así que vemos de qué se trata el proyecto y después los ha imputado. Mercolibre es una empresa que respira y vive tecnología todo el tiempo y que apostamos a una generación de gente joven que nace e interactúa con la tecnología de muy jóvenes. Se capacitan en herramientas de programación, en entender cómo programar tanto para aplicaciones web como para aplicaciones de dispositivos móviles que son las tendencias que hoy nosotros vemos como las crecientes en la región. Accediendo a esas capacitaciones, la posibilidad de generarse un empleo y una posibilidad de salida laboral de ellos va a ser mucho más grande. Se busca perfiles de chicos que hayan terminado el secundario o que estén estudiando alguna carrera terciaria. Vos te encontras con chicos que pueden acceder a carreras universitarias y eso es una ventaja enorme y otros chicos que por ahí no pueden acceder a esas carreras universitarias. El programa está dirigido justamente a esos chicos que hoy por ahí tienen la inquietud, tienen la capacidad, pero no tienen el acceso a una formación universitaria. Las posibilidades de ellos son amplias en la medida que puedan entender realmente y puedan tomar esa capacitación, porque son herramientas que aprenden y que una vez que uno las aprende después las puede aplicar en muchas cosas. Desde Mercado Libre nosotros somos una compañía que nació como un emprendimiento y que la cultura emprendedora relacionada con las tecnologías nos parece que es una combinación que tiene un potencial muy bueno y lo que tratamos de transmitir a los chicos es eso junto con esta capacitación. Es muy divertido y es muy entretenido ver cómo los chicos adoptan rápidamente la tecnología y hacen uso de la tecnología para infinidad de temas que no necesariamente tienen que ver con Mercado Libre, justamente la intención es transmitirles una capacitación que les pueda servir tanto en su desarrollo personal, con algún emprendimiento propio o con una inserción laboral en alguna compañía del mercado. Y que nos parece que es fundamental que puedan acceder a entender mejor cómo funciona la tecnología y cómo pueden utilizar la tecnología para cambiar un poco el mundo y para poder acceder a una posibilidad de trabajo que es un poco el objetivo del programa de nativos digitales con el que estamos trabajando. Mientras que en la Argentina existen alrededor de 900.000 jóvenes, los famosos Nini que ni estudian ni trabajan, las industrias del software requieren de 7.000 puestos anuales para cubrir con sus demandas. Entonces lo que Mercado Libre cree y confía es que formando a los jóvenes en programación se va a poder ofrecer una buena salida laboral para aquellas personas que no puedan llegar a estudiar una carrera universitaria como ingeniería u otras más complejas. Sí, claramente. Además, lo remarca la persona entrevistada que no hace falta tener tanta formación, hace falta ser universitario y por el contrario una buena salida laboral para personas que no han concluido todos los pasos de educación formal. Y creo que eso es lo más destacable porque por ahí son puestos que los están cubriendo ingenieros que estudian 6 años con una carrera para terminar haciendo esto, que por ahí se aprenden mucho menos tiempo y podemos sacar profesionales en mucho corto, menor tiempo digo, se pueden sacar profesionales para cubrir esa demanda que justamente vos decís. Si hay tanta demanda, hay muy pocos ingenieros que se reciben porque es la realidad. Entonces me parece una iniciativa sumamente interesante. Yo no quiero entrar en polémica, pero me parece que la programación es la más obrera de las partes tecnológicas, ¿no? Por ahí no requiere tantos conocimientos, es más automatizada. Está bueno derribar un poco ese mito de que para la programación de su agua tenés que ser un nerd anteojito que está todo el día frente a la computadora. No, es una persona normal trabajando como cualquier otro trabajo y no necesariamente tenés que ser un súper científico. Sí, para el que no sabe, apenas lo ves, es como es el chino básico, ¿no? Porque es lenguaje HTML, Java, es complicado. Pero después me parece que se lleva a cierta relación lógica a la hora de diseñar y me parece re buena propuesta con mucha salida laboral porque realmente hay mucha salida laboral en este momento. Esto, pensemos en esto. Nuevamente volvemos al tema de smartphones celulares que es una salida formidable y es lo que más se vende en este momento. Me parece que hay una buena oportunidad también, ¿no? Y está bueno que voy a decir de los ninis porque uno piensa... No sé si tanto ya nosotros, pero hay mucha gente con la cabeza formateada de que laburar es... No, nativo digital te veo lejos de nativo digital. Bueno, supongamos. Pero digo, hay mucha gente con la cabeza formateada para... Los que piensan que laburar...